¡Suscríbete al canal! Pero bueno, este es mi video, es algo especial para mi, es algo que he tardado en conseguir, eso es porque no me he puesto a jugar tanto al Call of Duty como yo quisiera, obviamente he estado más ocupado en lo que es Minecraft, como ya saben, pero bueno, el día de hoy estamos aquí en Black Ops 3 y pues nada, me he hecho una partidaza para mi, a mi parecer, con la escopeta XRM, creo que se llamaba así la escopeta, vaya la primera escopeta del juego. La que no tiene alcance, la que tiene daño cuando le das bien, esa escopeta, la escopeta más fea de todo el juego. Pero bueno, a mi parecer me hice una buena partida en el mapa de Knockout, que sí, es el gameplay que estarán viendo a continuación. En breves me cambiaré a la escopeta, en la siguiente kill cuando me maten, voy a cambiar a esa escopeta creo, creo que es algo así. Muy bien, vamos a ver, y pues en efecto, no, sigo con la Manofuar. Pero bueno, el caso, en esta partida exactamente no me saqué el Black Jack, sino en otra que les voy a mostrar más adelante. Aquí ya me estarán viendo ahí un poquito dándole duro, dándole flojo y duro al tema. Con la escopeta, pues nada, es una escopetilla bastante buena, la tengo a un nivel súper bajo, pero bueno, hago lo que puedo con ella. Muy bien, otra pequeña kill por aquí, y pues nada, estos son pequeños clips que, pues nada, me estuve haciendo, y que a mi parecer están, pues bastante bien. Ahí, otra kill, casi una doble, venga la doble, venga la doble, venga la doble, y pues nada, mucho, tardé mucho tiempo y aquí me matan. ¿Por qué? Porque no activé el blindaje cinético. Pero bueno, estuve probando diferentes especialistas, o en este caso diferentes aptitudes de especialista, para conseguir el Black Jack, que en este caso fue la semana en la que pusieron el Black Jack, el contrato del Black Jack, que necesitabas hacer 25 kills con un arma y 25 con una aptitud. Yo estuve con el blindaje cinético, porque pensaba que era el que mejor me iba a servir para este desafío, pero me equivoqué. La mejor aptitud para conseguir esto es con la hiperactividad, o bueno, a mi parecer, es con la hiperactividad, porque con esa cosa, arrasas como no tienes idea, y puedes conseguir medallas con la aptitud bastante, bastante rápido. Muy bien, evidentemente, dependiendo de cómo uses tú cada aptitud, es como te va a ir. O sea, yo por ejemplo uso super mal el blindaje cinético, es una aptitud especialista que nunca me acostumbré a usar, no sé cuándo usarla. En efecto, ahorita la acabo de usar, y pues ahí bien que la pude usar para no recibir tanto daño, pero bueno, es mi muerto de juego. Y aquí, pues nada, me sacó una doble, creo que es... no, pues nada, me saqué, sí, una doble. Y el de este de arrollador, que no sé qué sea, creo que es para conseguir una tarjeta de vista, de visita, de vista, no sé cómo se diga. Y pues eso, la partida sigue, eso sí, y les voy a poner, o sea, ya un poquito más adelante, les voy a poner solamente la parte en la que me saco el contrato del Blackjack. Para que me digan, no, pero es que nunca vas a enseñar el contrato, que te estás echando un buen rollo, que pim pam, pues nada. Se les voy a poner más adelante, o sea, evidentemente esto yo lo estoy narrando y a la vez lo estoy viendo. O sea que, por eso sé que lo voy a poner, y pues eso, en una parte del video, en una parte de la partida, me saco una pedazo de kill bastante, bastante interesante, que me gustaría verla. O sea, me gustaría verla, creo que, bueno, esta no es, pero aquí casi me mata, me saco el Hellstorm, pero esa no es la que les quería enseñar. Este es el Hellstorm, me saco aquí una triple bastante bonita, bastante rica, y pues nada, la siguiente creo que ya es la kill que les quiero mostrar. Así que voy a guardar total silencio, y vamos a ver la siguiente kill. Buah, que pedazo de kill, ¿no? O sea, la mejor kill jamás creada. Y pues esta partida ya se está a punto de acabar. Para mostrarles, por último, la parte en la que me saco el Blackjack, les voy a poner los sonidos que yo me voy a hacer, así que vamos allá. Pues nada chicos, eso ha sido el video, básicamente, o sea, un video cortito, lo sé, pero bueno, nada más era poner los trozos de la partida, con la escopeta, en el mapa de knockout más relevantes. Y pues era poner la parte en la que me saco el Blackjack, que es lo más importante en este video, no les voy a poner las 4 o 3 partidas que me jugué para sacar el Blackjack, porque eso sería simplemente aplicar la del partner y alargar el video hasta más no poder. Evidentemente no voy a hacer eso, yo vengo al punto, al grano. Y pues nada, me despido con este video, este gameplay de fondo, con la mano jugar que me hice en el metro. En el metro, jeje, eso sonó como si estuviera junto en el metro, ¿saben? Pero yo solo me río de mi chiste. Pues nada, espero que te haya gustado mucho este video, y recuerda que puedes seguir mis redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, los enlaces están abajo en la descripción de este video, en la descripción, repito. Y pues nada, nos vemos en próximos videos. Adiós.